Bien dice el dicho, ¿no? Cuéntale tus planes a Dios si lo quieres hacer reír. Todo mal dicho. Creo que así no va, pero bueno, se entiende. Ayer fui a comprar unas cosas que necesitaba y me encontré a... No puedo, qué estúpido que lo dije bien, man. Fui a comprar unas cosas que necesitaba y me encontré una camisa que me gustó un chorro y dije, me la voy a dar. O sea, neta me lo merezco. Está súper chingón el color y todo. Y dije, wow. Entonces agarré de la talla que siempre uso normalmente y me quedaba súper grande. ¡Qué exacto! Y yo así de, yay. Celebré un chorro. O sea, hasta la choqué, creo, con la de la tienda y fue como, joven, ¿por qué me toca? Y yo, ven amiga. Y luego agarré una talla menos para probármela y me quedó súper, me quedó súper apretada, súper apretada. Y yo así de, ¿qué quieres de mí, padre? ¿Qué está pasando? Entonces quedé como en el limbo, en una talla así como amorfa. Y nada, pues la moraleja es que sigan comiendo. Realmente la historia no tiene punchline ni moraleja ni nada, pero hace mucho que no subía nada, entonces pues ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!